¡Hola familia! Anda muy inquieta, miren Dukes el día de hoy Pero como vieron ya en este video, hoy les voy a estar grabando la broma de haciéndole súper salada la comida a mi sugar daddy No quiero hablar fuerte porque se está bañando y el cuarto está al lado y no quiero que se llegue a dar cuenta Pero este video vi que lo hizo la Leslie, Leslie Makeup y también vi que lo hizo la Melanie, Melanie Salas Si no la siguen, parece esos perritos que les pones en el tablero de los carros Así, así mami, sí Este, les digo que no súper inquieta ahorita Les dio Lalo, la loquera, mami Espérense, bendición break Ya me chico, hola, ¿qué? Que está espetando muy mal Ahí está, regresamos, pausa y regresamos Ahí lo puse al revés, quiero Le dije que sí quería que le hicieran los chilaquiles y él no se puede resistir a los chilaquiles Entonces los voy a hacer súper, súper, súper salados No sé si se den cuenta porque a él le encanta la comida salada Pero él sabe que yo no cocino salado Entonces, tengo miedo ¿No tienes miedo? Ahorita voy a cambiar a Mirandiux porque anda súper, súper batidita Es la primera vez que le ponemos babero Vean, trae babero, mi niño Porque últimamente babea mucho, mucho, mucho Pero hoy le pusimos babero y andaba yo toda emocionada Estoy nerviosa, me he tos, estoy nerviosa Pero acompáñenme a esta aventura A ver, ¿cómo le decimos? Tú no vayas a decir nada, ¿eh? ¿Me prometes que tú no vas a decir nada? Tú no vas a decir nada También quería aprovechar para hacerle esta broma Está haciendo popó Ven, déjenla, vamos a darle privacidad Para, porque él siempre está afuera Entonces va a estar aquí unas semanas conmigo Quiero aprovechar estas semanas para hacerle esta buena broma Y grabar con él algunos videoingos Así que espérenlos Ahorita larguito ya se durmió Entonces nada más estamos ahorita despiertos Nosotros es en la noche No voy a decir nada, ¿ok? 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 Oigan, ya no sé si reír o llorar Lunita se puso bien necia Está llore, llore Quiere que la duerma Y luego el papiro se mete a bañar Y salió y se quedó en calzones Y le dije, ponte pants Me dice, no, estoy bien cómoda No me hagas que me cambie Y yo así de que Porque luego va a salir en calzones Va a salir en calzones Pues en el video no puede salir en calzones A mí me vale Pero Ay, no sé qué hacer No sé qué hacer para que se ponga pantalón O pants Pero el señor anda muy cómodo Y aquí andamos con las Fallas técnicas Ay, mis calzones se ven tras colgados Y más fallas técnicas Siento que ya está sospechando Porque me estoy portando muy rara Ay, soy muy mala para las bromas Pero Mira, tío, que ya se durmió Mire, qué hermosa mi angelito Qué hermosa Qué hermosa Esos chinitos Me la como Yo estoy llorando Qué bella mi goli Son las 11 de la noche Y ella ya cayó Ya le dio sueño a la goli ¿Qué crees la voz? Que siempre se grabó y le digo Porque Le dije que quería grabar para Facebook Live Que hace mucho que no he grabado para Facebook Live Y me dijo Pues yo voy a salir o qué Le dije, pues sí Y me dijo Y así voy a salir sin playera Le dije, pues sí No pasa nada Y Le dije, pero ponte pants Porque quiero grabar para Facebook En vivo Y ella me dijo Ok Ah, cómo no se me ha ocurrido Entonces Siempre sí Entonces vamos a ver Ya le estoy preparando los chiles aquí Les estoy dorando Ya no quiero venir para el cuarto Porque no quiero que se den cuenta Porque estoy muy sospechosa Ay, ya los veo ¿Quieres tu un propio, amor? No, no No Ya gané una vez De cien personas De cien personas De cien personas ¿Ya lloró la gorrita? ¿Hm? ¿Loró mi gorrita? Sí ¿Te sirve de monado? Sí, algo ¿Qué película vamos a ver? Uy, puse hierros ¿Así que te la vamos a hacer con miedos? No, no, no ¿Un que yo? ¿Un que yo? No ¿Un que yo? ¿Qué película tienes que ver? ¿La de que me dijiste la otra mía? ¿Chernobyl o cómo se llamaba? La de Lifehouse Parasite ¿O cuál? Sí, la misma Ay, no sé Pues una que me dijiste ahí Pregunta a verla ¿Qué película vamos a hacer con miedos? ¿Qué película vamos a hacer? no lo pongo solo pero es que me aparte ponerle mas queso le puse como se llama? el que siempre le pongo, el que se derriste le pongo aca se derriste le pongo aca y es que le pongo tambien fresco lo pongo aca ya te abriste pe? no, ya te abriste ya? no no ahorita se puede comer no 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 quítale la pipi en que vaso te digo que sea? si por caso es donde uno muro jajajajaj que te vaso si te digo que uno muro que uno muro no 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 le voy a dar tu comida quemada para que veas ¿Cómo es que jelda la mano desde la conversations que me está aborando? ¿Todo mi? El carajo. ¡De ver, mamá, cita! ¿Me voy a sentar ahí contigo? Ah, no. No, no. ¿Me voy a sentar ahí contigo? ¿Quieres tu mente en un amigo? No, no. No, no. ¿Qué es el chiste? ¿Qué lo escupes? ¿Están demasiado solados? Pues te lo hice con amor. ¿Por qué te burlas? ¿Te lo escupes? Te lo hice con amor. ¿Qué? ¿Qué es lo que te trae aquí? No sé, a ver. Estaba haciendo una broma, la verdad que sí. Por eso estás con el hermano Muda. No sé, nada más me lo sacaste, rico. No, no. No, no, no. Yo, 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 yo. ¿Qué es lo que te trae aquí? ¿Qué chistosa eres? No fue, no fue engañarte. Me comí un buen pedazo porque me gustan mucho, pero también salados. Me vas a frotar ¿Qué? ¿Dónde vas a ir? Ya la vi Entra Te cumplió Te cumplió bien sola No es gracioso porque sí se me antojaron Más que vale que me hayas hecho unos que no estén salvados No Hiciste bastante Porque no creías Qué felices ¿Tú qué opinas? Mira Dios Tú vas a tener el secreto muy bien ¿Eh? ¿Tú lo pudiste? ¿Cómo la sustituiste la comida? Y tu boca vas a ver ¿Cómo ella venía? Lo fuera de todo si te metiste con el master de las bromas Pues dale Descansa en paz los chilaquiles A Mirandiuque sí le gustó esta bromiuque ¿Verdad que sí? Bueno familia Ya hasta aquí llegamos por hoy No sé si el papiro se va a vengar conmigo próximamente Espero que no Y si sí Pues habrá guerra aquí en la casa Tercera guerra La tercera guerra mundial será aquí En la casa de los Guillén Prepárense Dice él eso Entonces ya veremos Ya veremos cómo está la cosa No olviden darle like a este video si les gustó Suscribirse a mi canal si no lo han hecho Y prender la campanita para que Iba a decir Facebook Para que YouTube les notifique cada vez que suba un nuevo video No se olviden que No se olviden que Ah seguir a Fer en su Instagram Aquí les voy a dejar por aquí su Instagram Para que lo sigan y le den mucho amor Y ya me voy Les mandamos mil asiatos con babas Diles bye Mirandiuques Diles bye Están mojadas por lo que me dijiste Y comentenos acá abajo que les pareció mi actuación súper chava A la otra voy a tratar de aguantarme Pero es que no podía Me sentía súper culpable Te amo mi amor Te amo De verdad te amo Te ha morido un perro Déjala a los pompis de Mirandiuques Ya nos vamos Bye A Mirandiuques le gusta esto Hazle así Tú, amor Hazle como yo ¿Cómo? No Ya, bye Estoy enojado ¿Qué dijiste? No sabes con quién te acabas de meter Pregúntale a todos mis amigos Uy Qué miedo te tengo Ya veremos Ahora vamos a grabar que ahora sí ya le hice de comer bien ¿Confías en mí? Ajá No se puede cambiar Ok, voy a confiar en ti Confía en mí Como si era la revenganza ¿Qué tal está? Ok ¿Está rico o no? Ok ¿Sí? Pásalo a prueba Ah, ok Ya ves, me crees capaz de hacerte doble broma Sí Deberías porque la venganza va a estar buena Ok Está bien Eso ya es el bueno, ahora sí Sandwich mamalón En el plato de larguito Bueno, te amo, mi amor Gracias por confiar en mí A ver la película ¡Gracias por ver la película! 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 Gracias.